Si me das tan elegido, tú y tú y en la riqueza Con esa grandeza que ya lo consigo Vaya amor, me quemo contigo Si me das tan elegido, tú y tú y en la riqueza Con esa grandeza que ya lo consigo Vaya amor, me quemo contigo Me enamoré, te quiero y te quiero Solo deseo estar a tu lado, sonar con tus ojos Me enamoré a Dios, sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Si me das tan elegido, tú y en la riqueza Con ese riego, poner libre ese vuelo Para ir a otro niño Vaya amor, me quemo contigo Si me das tan elegido, tú y en la riqueza Me quemo sin ellos Soy un hombre perdido Y ya no Me quedo contigo Me enamoré, te quiero y te quiero Solo deseo estar a tu lado, sonar con tus ojos Me enamoré, te quiero y te quiero Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Me enamoré, te quiero y te quiero Muchas gracias